Con objeto de brindar un espacio confortable a la comunidad, la Terminal de Transporte Bayupar Miguel Mesa Valera trabaja en la adecuación de sus instalaciones físicas, como la construcción de una nueva rampa para discapacitados en la zona de ascenso de bucetas, complementando con la demarcación de las existentes, de igual forma se pintarán las locaciones. Según el gerente del terminal Antonio Yesí Pedrosa Estrada, fueron mejoradas las caritas del terminal, la de entrada y de acceso principal donde funciona la policía de tránsito, pintándoles e impermeabilizándolas, puesto que sufrían de goteras. Para asegurar el servicio continuo de agua a las dos unidades sanitarias con las que cuenta la entidad, se están instalando dos tanques elevados de 1.000 litros cada uno. Pedrosa Estrada manifestó que este proyecto tiene un costo aproximado de 60 millones de pesos, el cual fue apoyado por el alcalde Freyso Carras, en aras de que propios y foráneos se sientan a gusto con el lugar que brinda el servicio de transporte terrestre regional y nacional.